No digas más Cuando te calles tú me mirarás Como hiciste una vez Y te dejarás llevar Por los incendios más básicos No digas más Ya te daré luz verde Ya no digas más Porque soy para ti No digas más No digas más No digas más Porque no sé lo que me quieres decir No digas más Prefiero que me beses No digas más Solo mírame tus armas Ya te digo ya no digas más No vale nada tus palabras Cuando te calles tú me mirarás Como hiciste una vez Y te dejarás llevar Y te dejarás llevar Por los incendios más básicos No digas más Ya te daré luz verde Ya no digas más Porque soy para ti Porque soy para ti ¡Gracias!